Hola, ¿cómo están? Los invitamos a que recorramos durante algunos minutos este panorama de noticias ferroviarias de Argentina y el mundo. BRF, una empresa del Grupo Roggio. El 18 de marzo se realizó el viaje inaugural entre las localidades de Neuquén y Plotier del llamado Tren del Valle, encabezado por el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, el Gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el presidente de la Sociedad Operadora Ferroviaria, Martín Marinucci, servicio que se comenzaría a brindar de manera regular al público a partir del 29 de marzo actual. Esta nueva prestación incorporará 16 kilómetros a su recorrido, cuyo tiempo de trayecto será de 1 hora y 10 minutos entre Chipoleti, en la provincia de Río Negro, y Plotier, en Neuquén. El valor del pasaje será de 31 pesos. Serán implementadas 14 frecuencias diarias, de lunes a viernes, 6 entre Chipoleti y Neuquén, su actual recorrido, y 4 que llegarán a Plotier. El nuevo itinerario contará con 7 paradas intermedias, y es por ello que se continúa trabajando en la construcción de los apeaderos. Neuquén Centro, Ignacio Rivas, Etón, Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén, Godoy, Aeropuerto Barre Unión y Constituyentes. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias está realizando trabajos de desmonte, desmalezado e inspección de vías en la zona de Diego Gaynor, estación situada entre Capilla del Señor y Solís del ramal GM18 de la línea Mitre, debido a que se está evaluando el retorno de los trenes de pasajeros entre Capilla del Señor y San Antonio de Areco. Recordamos que actualmente el servicio de pasajeros se realiza entre Victoria y Capilla del Señor. Por otra parte, Trenes Argentinos Operaciones está efectuando una obra de adecuación de vías, aparatos de vías y pasos a nivel en el sector Mateu Los Cardales de la citada línea, para incrementar la velocidad de operación y mejorar la seguridad. Estos trabajos demandarán una inversión de 300 millones de pesos con un plazo de ejecución de 24 meses. La Sociedad Operadora Ferroviaria presentó en la localidad bonaerense de Las Heras el primer coche itinerante de reflexión y promoción de derechos que recorrerá las estaciones de la línea Sarmiento. Este nuevo espacio permitirá, mediante capacitaciones en las estaciones donde se encuentre, abordar temáticas relacionadas con la perspectiva de géneros y diversidad, así como también personas con discapacidad. Esta unidad permanecerá 45 días en Las Heras y luego será trasladada a la estación Mercedes para después continuar su recorrido entre otros municipios de la línea. Belgrano Cargas y Logística informó que está realizando en la línea Urquiza cuatro nuevas obras con una inversión de 553 millones de pesos, los cuales se sumarán a los 113 millones que ya se están ejecutando. Las tareas incluyen las localidades correntinas de Tapevicua y La Cruz, que registran el 80% de avance. Entre Ríos, entre los tramos que vinculan Holt con Libertador San Martín y Urdinarraín, Basavilbaso, llevan realizados el 80% y 55% del trabajo, respectivamente. Las obras planificadas para este año incluyen los mejoramientos, tanto en vías principales como secundarias, en cuatro sectores más de la provincia de Entre Ríos, tales como Urdinarraín-Irasusta, Irasusta-Enrique Carbó, Basavilbaso-Villaguay e Iztilard-Santa Ana, que suman un total de 96 kilómetros. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias continúa desarrollando los trabajos correspondientes a la instalación de la nueva vía sobre el Pedraplén de la Laguna La Picaza, situada al oeste de la provincia de Buenos Aires, cuya extensión de 14 kilómetros vincula a la localidad bonaerense de Arón Castellanos y Diego de Alvear en la provincia de Santa Fe, mediante la traza férrea de la línea San Martín, operada por Belgrano Cargas y Logística, obra que requiere una inversión de 115 millones de pesos. El Gobierno Nacional no renovaría las concesiones ferroviarias de carga otorgadas a la empresa privada Nuevo Central Argentino, Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, que vencen durante los próximos meses. En la cartera de transporte argumentan que con las tarifas actuales, estas firmas apenas llegaron a realizar el mantenimiento y mucho menos están en condiciones de realizar inversiones que eviten el deterioro de la infraestructura. Sin embargo, los funcionarios a cargo del área consideran que los privados son buenos socios para la operación, por lo que el plan es volver a licitar solamente esa tarea, mientras que el peso de la renovación del material rodante, las vías y señalización volverá a manos del Estado. Actualmente el Gobierno maneja los servicios de carga de las líneas Urquiza, San Martín y Belgrano, a través de la empresa Belgrano Cargas y Logística, BCIL. Ahora puedes ver y descargar gratuitamente la revista RDI ingresando al sitio web www.trenesporsiempre.wordpress.com. No te la pierdas, RDI, una publicación del Instituto Argentino de Ferrocarriles. Durante el año 2020, las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia del COVID-19 generaron pérdidas masivas para las empresas ferroviarias europeas, siendo los servicios de pasajeros los más afectados. Pero la Unión Europea se está preparando para darle un impulso al sector. En los próximos meses están dispuestos a iniciar nuevas rutas y destinos entre ciudades con potenciales óseos. A diferencia del avión, en un tren nocturno se puede viajar de una forma muy relajada, cenar durante el trayecto y preparar la jornada siguiente de trabajo, dormir cómodamente y por la mañana cerca del destino comenzar bien descansado. Con los trenes nocturnos se pueden recorrer distancias de 1.200 a 1.500 kilómetros, pero la Unión Europea tiene una carga adicional por kilómetro y es el tren el único modo de transporte que tiene que pagar por el uso de la infraestructura por cada kilómetro. Este año se espera concretar la creación de un espacio ferroviario europeo único, pero todavía queda un largo camino por recorrer para que el viejo continente pueda disponer de los servicios ferroviarios que existían en las décadas del 70 y 80. En España fue autorizada la renovación de aparatos de vía en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, obra que demandará una inversión estimada en 49 millones y medio de euros. Además, el importe correspondiente al IVA. El contrato contempla la sustitución de 63 desvíos que implican un total de 319 aparatos de vía localizados en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Sevilla con un plazo de 15 meses para la ejecución de los trabajos. Gracias por acompañarnos, seguinos por nuestras redes sociales y no te olvides de poner me gusta y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.